Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya nos vimos antes igual, pero... Bueno, gracias por estar acá, gracias por tener este espacio de conversación en lo que planteaban recién las Gabrielas, ¿sí? En cómo nos presentamos y nos ponemos del lado de la oportunidad. Hoy tenemos un desafío grande que tiene que ver con un sistema de salud fragmentado. La Organización Mundial de la Salud ya ha de ver que todo el fin de la pandemia tenemos que estar mirando para adelante. Y realmente tenemos una obligación, una responsabilidad como miembros de este ecosistema, tanto en el espacio público como en el espacio privado, de articular entre nosotros, de contribuir y de colaborar. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es, bueno, esas oportunidades, ¿no? Hoy de contribución, de articulación, de trabajo conjunto, ¿cómo las están viendo cada uno de ustedes en lo que respecta a su labor diaria y prospectivamente hacia adelante? Y si querés, empiezo con vos, Agustina. Dale, seguro. Bueno, a ver, desde Pfizer nosotros creemos que podemos contribuir, sobre todo desde la investigación clínica, ¿no? Que es un lugar en donde las diferentes partes del sistema podemos trabajar en forma conjunta, sobre todo para promover la innovación, pero también el desarrollo económico. Como sabemos, o los que no, la investigación clínica tiene muchos beneficios. Creo que el más importante definitivamente es poder acercar tratamientos innovadores a aquellas personas que tienen necesidades de salud insatisfechas. Y esto lo vimos a lo largo de la historia, ¿no? Donde la innovación farmacéutica logró erradicar enfermedades como la polio, la viruela, y también volver crónicas a algunas patologías mortales como el HIV, como algunos tipos de cáncer. Entonces, ese es un beneficio fundamental. Otro, claramente, como dije, es promover el desarrollo económico. Y esto es básicamente porque para la investigación clínica se necesita inversión local. Y de las empresas que nosotros, donde tenemos innovación sobre todo, los capitales para la inversión local provienen del extranjero, ¿no? Como empresas de innovación farmacéutica, lo que podemos decir es que el 44% aproximadamente de la inversión en I+.D. dentro del sector empresarial argentino proviene de la industria farmacéutica innovadora. Y a mí también me pone muy orgullosa poder decir que desde Pfizer, por ejemplo, Argentina está dentro de los tres países más importantes en lo que es inversión en estudios clínicos. Durante los últimos tres años pudimos invertir más de 185 millones de dólares acá. Así que, bueno, esos son algunos datos que me parece por qué es relevante y dónde podemos contribuir. Muchas gracias. Súper interesante. ¿Vamos con Homero? Sí, ¿qué tal? Sí, a nosotros me parece importante, viniendo desde una obra social provincial, y OMA es la principal obra social provincial del país, nuclea más de 2.200.000 afiliados. La verdad que lo más importante es la articulación política que podemos tener con todos los actores. Hoy estamos en una situación muy compleja, recién hablábamos adentro, la principal crisis que tiene nuestro país, digamos, en términos de salud, es el recurso humano, el capital humano. Hoy tenemos una fuga importante de capital humano, sobre todo de profesionales médicos y médicas, y esta es una cuestión que es muy crítica y que ha generado una situación de casi salvajismo, de competencia entre todos los actores, ya sean estatales, públicos o privados, por el recurso humano, y estamos generando, profundizando una inequidad que hay en salud en todo el país, que es tremenda y lo vemos cada vez mayor en la población. Así que me parece que la centralidad de todo esto es poner en primer lugar en la agenda política la discusión de la salud, porque ya vimos la importancia de lo que es tener un sistema de salud organizado, ordenado, con todos los actores alineados, trabajando por el bienestar de la población, por un sistema igualitario, porque esto es lo que nos favorece en las principales situaciones críticas de salud. Digamos, no deberíamos llegar a esa situación, a tener una nueva pandemia para poder darnos cuenta de eso. Yo creo que hoy la salud debe estar en la escena política, debe estar en la agenda, y deben discutirse todas aquellas problemáticas que debemos discutir los actores, no solamente los técnicos, sino los políticos también, porque en definitiva, bueno, esto requiere normativas nuevas, legislación, esfuerzos de financiamiento, requiere regular algunos sectores también, así que yo creo que lo más importante de todo es que debe estar en la agenda política. Bien, y para agregar un poco a lo que mencionas, me parece súper interesante, si miramos para atrás, no teníamos un espacio como salud, como sector, en un evento como este que estamos teniendo hoy, de estas características, y hoy tenemos un espacio propio, ¿no? Entonces, refuerzo un poco el concepto de la importancia de todo esto. Ricardo, contanos un poco qué ves en este sentido. Yo creo que el articulador esencial de lo que Agustina y Homero han tratado de desarrollar, son los lugares a donde se produce la investigación y la atención médica. Y independientemente de las buenas políticas, el deseo de investigar, de educar, de formar, de curar, de operar, de dar una quimioterapia, o de un procedimiento médico complejo, si no existen las instituciones médicas con el personal calificado que Homero hacía recién mención, es imposible articular y de alguna manera poner en práctica las políticas sanitarias macro y micro de cada una de las regiones. El sistema sanitario de la Nación viene sufriendo un impacto que viene arrastrando desde el año casi 2001 y que ha sufrido seguramente uno de los golpes más críticos durante el transcurso de la pandemia, no sólo con la pérdida de mucha gente que falleció durante el tratamiento de nuestros pacientes, sino también el sufrimiento económico y financiero del sistema en sí mismo que puso, creo, sobre la mesa, todos los recursos que todos teníamos disponibles para pasar una circunstancia tan catastrófica como fueron los últimos dos años y que lamentablemente, debido a una serie de circunstancias adicionales, no ha logrado reponerse o sobreponerse a eso. Entonces, me parece que ha llegado el momento de ser innovador, disruptivo, de alguna manera aprender a pensar distinto, tomar los problemas con la seriedad y con la dificultad que cada uno de estos tienen y buscar en el bolsillo de recursos cognitivos, económicos, políticos, sociales y culturales de nuestra nación, la suficiente imaginación para darle una respuesta nueva, innovadora y de alguna manera definitiva que logren causar nuestro sector hacia la senda del progreso, el desarrollo y la riqueza bien entendida. Bien, muchas gracias. Sí, como muchas veces decimos y redundamos sobre eso, cada vez las necesidades son más infinitas y los recursos cada vez más finitos. Entonces, la creatividad en este sentido es fundamental y aprender de los que manejan quizá esto de una manera por ahí más eficiente. Agustina, hablaste de la investigación clínica como un vector importante de oportunidad para la Argentina, ¿qué lugar ocupan hoy las agendas de Pfizer y qué es lo que, digamos, están desarrollando en esto puntualmente? Pfizer es el patrocinador número uno de estudios clínicos a nivel mundial hoy y tenemos más de 110 moléculas en investigación a nivel global y en Argentina tenemos más de 45 proyectos, con lo cual para nosotros claramente es muy importante. Desde el lado del país creo que hubo un gran avance, creo que hoy tenemos un marco regulatorio muy competitivo que permite atraer investigación clínica, que es lo que queremos. Y un ejemplo de esto también fue el desarrollo de la vacuna de COVID, entre Pfizer y BioNTech, donde más de 5.000 voluntarios se presentaron para los estudios en Argentina y eso realmente muestra el profesionalismo que hay en Argentina y también la capacidad de investigación. Creo que todavía tenemos que seguir trabajando, creo que podemos generar un montón de oportunidades, creo que tenemos que seguir trabajando con el sistema público, en poder integrarlo, tenemos que poder lograr promover un ecosistema normativo que nos permita aún más ser más competitivos y tener y generar previsibilidad, trabajar en la infraestructura, en la digitalización, pero bueno, creo que se está avanzando y creo que hay mucho. Mucha oportunidad y en tema también digitalizar todo, ¿no? Gran desafío también. Ricardo, y en este sentido vos hablaste de la innovación, ¿no? De pensarnos más innovadores. ¿Existen casos de éxito hoy que podemos contar respecto de esto, de cómo coparticipamos, cómo cooperamos en el espacio público y privado y efectivamente con un éxito concreto que está siendo hoy aplicado y practicable, ¿verdad? Sí. Antes de pasar al ejemplo, yo quisiera rápidamente tratar de pensar o de tirar un pensamiento nuevo, la salud es una industria de servicios, es una garantía constitucional, como lo decíamos antes de venir aquí, todo el mundo tiene derecho a la salud y así debe ser, debe ser en tiempo, debe ser oportuna, debe ser correcta, debe ser eficiente y debe ser costo efectiva. Pero no deja de ser un servicio que está sometido a procesos, a controles de calidad, a normativas, a aprobaciones, a personal altamente calificado. Pero este servicio hay que tratar de imaginárselo de una manera diferente a lo que concebimos habitualmente, porque no deja de ser una industria, no deja de ser una zona en la producción de mi provincia, mi ciudad o del país que genera una serie de recursos que son multibillonarios, cuando uno evalúa la cantidad de dinero que hace falta para dar salud y la cantidad de servicios adicionales que necesita el sistema de salud para funcionar. Lo hemos visto en la pandemia. Y la pandemia es desnudado, ese requerimiento multimillonario que necesita la salud para funcionar. Tiene un costo, pero también genera una oportunidad de crecimiento. Y sin lugar a dudas, ese crecimiento se potencia, ese crecimiento se hace mucho más eficiente y mucho más efectivo, cuando la parte pública y la parte privada trabajan acumuladamente. El ejemplo que hacemos caso es el ejemplo que el Hospital Privado Universitario de Córdoba tiene ganado una licitación y durante 12 años ha tenido la concesión de la gestión médica del Hospital de la Obra Social de los Empleos Públicos de la Provincia de la Provincia de Córdoba, que es el APROS. Y hemos concentrado en un hospital que es multisectorial, pero es una sola entidad, 350 camas al cual todos los afiliados de la Obra Social pueden acceder a la salud en el marco de un presupuesto. ¿Cuál es la clave de esto? Y con esto termino que se ha diseñado este contrato en base a un presupuesto y no una cápita. El presupuesto está en base a la capacidad instalada que tiene el hospital y a los ratios que tiene que cumplir como salud y proveedor de salud para poder completar y concretar el contrato. Eso significa que a medida que nosotros más trabajamos, mejor mejoran nuestros PQI y de esa manera llegamos a las metas establecidas en el contrato. Al ser un presupuesto, la gente cuanto más accede, más se justifica, en vez de una cápita que cuanto uno menos atiende, menos o más rentabilidad tiene. Y de esa manera lo hace sustentable en el tiempo. Claro, eso es gestión, es bien orientado a la gestión. Que bueno, es un modelo muy interesante y que deberíamos evaluar en distintos ámbitos también. Homero, hablamos más temprano al inicio del panel de esta fragmentación del sistema y recién Ricardo mencionó el tema de que la salud es una garantía constitucional y que tiene que ser oportuna y demás, pero siguen habiendo barreras de acceso hoy por hoy. Entonces, un poco la pregunta orientada a esto es, ¿qué tenemos que hacer para garantizar eso? Y que el acceso sea real y concreto. Sí, totalmente, sigue habiendo barrera de acceso en el sistema de salud. Es crítico en este momento porque se ha dispersado mucho más la situación de los actores, tenemos muchos más actores, más dispersos, desregulados completamente y mal financiados. Entonces, estas situaciones nos han llevado a un resultado de inequidad tremenda, donde es creciente la inequidad en todo el país. Yo iba a hablar de la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco, pero la verdad que son cosas comunes a todo el país. La complejidad del sistema de salud, yo me acuerdo de un profesor que decía, terminaba el chiste después, porque decía siempre, bueno, yo la complejidad de un hospital y el sistema de salud prefiero dirigir un banco antes que un hospital o una estructura de salud. No, claro, bueno, los sueldos seguramente son mejores, ese era el chiste siempre, pero la complejidad que tiene el sistema de salud y los servicios de salud hacen que muy poca gente quiera invertir en los sistemas de salud y terminan siendo las inversiones hacia la tecnología, que es mucho más rentable y mucho menos compleja, es decir, uno tiene que hacer tecnología y venderlas. Pero el sistema de salud en Argentina hoy no está preparado para absorber esa lógica que se está dando en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, con los centros de diagnóstico rápido, de alta precisión, donde tenés un establecimiento con altísima tecnología, hace el diagnóstico y la persona se va a la casa. No es una cosa culturalmente aceptada en Argentina. En Argentina siempre tuvimos un sistema de salud robusto con muchos prestadores de servicios, con muchos prestadores de servicios y una atención personalizada a nuestra población. Bueno, acá se creó la figura de promotores de salud en Argentina, es decir, cada vez vamos creando más figura para contener a nuestra población porque es nuestra cultura esa. Ahora bien, para poder sostener eso, debemos poder profesionalizar a estas personas de nuestras nuevas carreras que vienen surgiendo, debemos poder ordenar el sistema de salud, organizarlo de una manera que sea más eficiente, más efectiva y con mayor calidad. Nosotros no resignamos, la discusión siempre de la calidad, si lo hablamos de calidad, queremos un sistema de salud eficiente y con calidad y por eso hay que poder planificarlo. Ayer estamos en un acto con el gobernador Kicillof y hablaba de que mucha gente dice que es imposible planificar en salud, pero bueno, no, ayer estuvimos anunciando una parte de un plan quinquenal que hemos desarrollado con el gobernador y el ministro de salud de la provincia, un plan quinquenal que tiene la intención de resolver problemas concretos que existen hoy en la provincia de Buenos Aires y que creemos que deben ser discutidos en general en el país. Lo que anunciamos ayer fue una política muy compleja y muy robusta, muy bien articulada con todos los sectores de salud para fortalecer el recurso humano en salud, sobre todo médicos y médicas. Les comentaba que en la provincia de Buenos Aires es crítico porque es una de las principales fuentes de creación de profesionales de la salud, sobre todo médicos y médicas donde más residencias hay. Y tuvimos una crisis porque quedaron cubiertos solamente el 30% de los cupos de residencia de pediatría y un 40% de los cupos de residencia de clínica médica. Debe haber una articulación entre todos los actores, todos aquellos que participan en esto para poder solucionar esta problemática. Nosotros hemos articulado con todas las obras sociales, con todas las prepagas que tienen ámbito en la provincia de Buenos Aires, por supuesto el IOMA en conjunto con el PAMI, el Ministerio de Salud, en una serie de medidas muy concretas donde el Estado hace una inversión muy importante, hace una apertura, nuevas contrataciones, garantiza el pasaplante a todos los residentes de esas especialidades, garantiza la inversión en un plus para los salarios de esas especialidades, ni un plus en honorarios para aquellos médicos que trabajan en la obra social. Es decir, hicimos un anuncio con todos los actores, no solamente estaban las obras sociales, las prepagas. Los sindicatos también, estaban los colegios de médicos, las agremiaciones médicas y demás, todos los actores trabajando, porque se puso en agenda una problemática, y esto insisto, es clave, no podemos tratar la fragmentación del sistema de salud si no lo ponemos en agenda, porque esto no se va a solucionar con una ley, ni con dos o cinco leyes, no se va a solucionar poniendo un poquito más de recursos en algún lado, sino que hay que tomar una medida fuerte en articulación con todos los actores, que esto no se trata tampoco de medida drástica como estatizar lo privado o privatizar lo público, aquellas cosas que históricamente se han discutido y que no tienen absolutamente nada que ver con eso, sino que tienen que ver con la integración del sistema de salud, integración del sector público con el privado de manera eficiente y eficaz, como lo venimos demostrando que es posible y como sucedió en la pandemia, porque la pandemia fue así, nosotros en la Provincia de Buenos Aires pudimos trabajar la pandemia en conjunto con el sector privado, si no era imposible, creamos un sistema, obviamente acá tiene un rol clave que yo no mencioné, pero una de las cuestiones claves que hay que trabajar acá son los sistemas de información, la digitalización de los procesos y la modernización de los procesos de trabajo deben ser digitalizados y hay que trabajar, ahí hay que hacer todo el esfuerzo para invertir y crear las instituciones que haya que crear con los recursos necesarios para que todos podamos trabajar de manera articulada porque si no, el sistema no se va a ordenar de por sí. Bien, y ya para ir terminando, que estamos en tiempo, hay un eje temático de todo el día de hoy que tiene que ver con el rol que debemos adoptar para ser protagonistas de esta Argentina, de esta próxima Argentina. Entonces, me gustaría escucharlos a modo de tweet, ¿sí? de parte de ustedes, bien concreto, ¿cuál es ese rol? Y empezamos por Agustina. Yo creo que es colaboración de todos dentro del sistema, ¿no? Para objetivo común, el paciente o la persona. Colaboración y objetivo común. Bien. Ricardo. Yo creo que hay que ser muy imaginativo, hay que ser muy disruptivo, hay que animarse a cambiar, a escuchar las opiniones y los consejos de la gente que ha tenido más experiencia y que tiene más experiencia que uno y ser líderes de ese cambio porque sin lugar a dudas no la vamos a pasar bien, vamos a tener un proceso muy difícil por delante, en todo sentido, y vamos a tener que estar extremadamente dispuestos a pasarlo. Quien no tenga la absoluta certeza de que esto va a ser así y de que la vamos a tener que pasar mal y que tenemos que estar dispuestos a hacer el esfuerzo entre todos, desde todo punto de vista, para poder hacerlo, me parece que debería revisar muy bien sus opciones y sus planes. Hay que estar dispuestos a hacerlo con todas las herramientas y con todos los consensos posibles. ¿Puedo rescatar coraje ahí? Bueno, yo voy a decir otra palabra que va con la entonación de lo que se dice en mi provincia, pero diría que coraje es la más apropia en este lugar. ¿Y Homero? Yo sigo en la línea a la que empecé, yo creo que hay que hacer esto, digamos, fortalecer la articulación política entre todos los actores que trabajan en el sistema de salud y no solamente en el sistema de salud, porque también para tener servicios apropiados, de buena calidad, requiere mucha inversión, requiere mucha decisión política, requiere muchísimo esfuerzo. Así que creo que me quedo con eso, es lo más importante. Estamos en marco, por suerte, cumplimos 40 años de democracia, yo creo que es clave. Acá todos somos actores políticos, todos tenemos nuestro voto, nuestra decisión, apuntamos para algún lado, pero, digamos, en salud por lo menos es muy posible lograr algún consenso, planificar, trabajar en conjunto, no hay que mandar a nadie a aislarse, digamos, de la política, hay que lograr trabajar en conjunto y lograr consensos, porque es súper, súper posible, viable, lo hemos logrado, en la provincia de Buenos Aires, venimos logrando con mucha dificultad también, con mucha dificultad, porque hay intereses diversos, pero estamos completamente convencidos que se puede hacer. Bien, entonces ahí rescato, cooperación, ¿sí? Y consenso. Les quiero agradecer mucho por haber estado hoy acá, en la tarde con nosotros, y pasamos al siguiente panel entonces. Gracias. Muchas gracias. Salve. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.